A lo cual me súper espanté, yo dije, ya vinieron a matarme, a secuestrarme, a robarme. Así empezó el calvario de Aris Garcé, una artista que sufrió una invasión de ministeriales en su vivienda en plena madrugada. El pasado 23 de diciembre del 2021, estaba en mi casa, estaba sola, estaba todavía adornando, ya que estábamos en vísperas de Navidad, había llegado de trabajar, me dedicó a animar eventos sociales. Alrededor de la una de la madrugada, escuchó un golpe muy fuerte en su puerta, pues 20 uniformados, encapuchados y fuertemente armados, tiraron el zaguán y entraron por la fuerza a su domicilio. Había llegado con dinero que había cobrado, había llegado con regalos, los tenía en la cama, estaba terminando de adornar. Cuando escuché, aproximadamente a la una de la mañana, un golpe muy muy fuerte en el zaguán, me asomo por la puerta y veo que hay como 20 personas que habían derribado el zaguán con un mazo. Aris creyó lo peor, un secuestro o un asesinato. La joven pidió ayuda a sus vecinos y a su madre, a quien le llamó y le dijo que diera aviso a la policía. Yo en ese momento los vi con cubrebocas, con mezclilla y con armas muy largas, a lo cual me súper espanté. Yo dije, ya vinieron a matarme, a secuestrarme, a robarme. Todavía logré cerrar las puertas y alcancé a gritar, ayuda, vecinos. Los elementos lograron entrar a la vivienda de Aris, quienes aseguraban tener una orden de cateo por estupefacientes. Me empezaron a decir que tenían una orden de cateo por estupefacientes. Yo vi cómo entraron demasiados policías, ya había personas uniformadas y me tenían agarrada y me estaban enseñando así un papel, el cual nunca me entregaron, solo me enseñaban así un papel y me decían que estaban facultados para hacer eso y que tenían una orden de cateo. Luego de las revisiones correspondientes, descubrió que en su buroya no estaba un sobre amarillo con 50 mil pesos, además de unas cremas y aretes de oro. Yo alcancé a ver que solamente decía una dirección, la cual no era en la que estaba, no era el domicilio en el que vivía. Y les empecé a explicar que estaban equivocados, que esa no era la casa, que yo no debía nada. Y a pesar de eso, siguieron teniéndome ahí acorralada. Luego de que varios vecinos salieran para apoyarla y confrontar a los agentes, estos decidieron retirarse a bordo de unidades de la Fiscalía General del Estado de Puebla y al final solo se escuchó de un elemento decir, señora, vaya e interponga su queja. Con información de Paulina Gómez, Organización Editorial Mexicana, El Sol de Puebla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!